Música Amigas y amigos, continuamos, presentamos a nuestro invitado en el día de hoy, Demóstenes Quijada, amigo de esta casa, asesor estratégico, expreso político y también analista. Muchísimas gracias. Un venturoso 2024 en este que comienza con muchos desafíos. Demóstenes. Igualmente para ti, José, y para toda la familia de BTV, el placer es mío, como siempre, de compartir con ustedes. Y tu presencia acá hace falta, sobre todo para tratar de digerir algo que es intragable. Y ha sido la presencia de Nicolás Maduro en ese Palacio Federal Legislativo, que ha sido asaltado por el chavismo desde hace bastante tiempo. Y él dice, Nicolás Maduro, que existe una masacre económica a raíz de la imposición de sanciones. Y del bloqueo. Las pérdidas de la economía superan los 642 mil millones de dólares. Y los culpables son los que pidieron sanciones, los que las exigieron, los que las justifican y los que las tomaron. Él habla de masacre económica. ¿Con qué talante Maduro utiliza estos epítetos? Bueno, finalmente se hace una revisión exclusivamente semántica del asunto. Pues tiene razón. Hay una masacre económica en Venezuela. En lo que no tiene razón es que origina esa masacre. Y esa masacre es producto de 25 años de un proceso de destrucción de todo el aparato productivo de Venezuela, de destrucción de toda la estructura macro y microeconómica del país a partir de migración forzada, a partir de la pérdida del Estado de Derecho que reduce la inversión e incrementa el riesgo país. Y esas son las verdaderas razones de esa masacre económica. De hecho, esa masacre económica está representada muy claramente a través de la tipificación que se le ha dado a la crisis como crisis humanitaria compleja. Que no solo tiene que ver con el término económico, sino con los elementos más básicos de supervivencia. Sistemas estructurales de servicios como el eléctrico, el servicio de agua, la capacidad de aseguramiento alimentario de la población. Todos han sido afectados por esa misma razón que es la decide y el manejo irresponsable de parte del Estado por parte de esta cúpula que se ha apoderado y ha secuestrado las instituciones por más de 20, bueno, por 25 años ya. Demóstenes, ellos tratan de mostrarle al mundo, a la opinión pública internacional, que hay una Venezuela que se arregló. Pero yo insisto en que en Venezuela hace falta todavía ayuda humanitaria. En Venezuela la miseria cada vez cobra más víctimas. Y hablo de víctimas porque es que precisamente el abismo se hace cada vez más grande por culpa de quienes están en el gobierno. El umbral abarca, destruye a la clase media desde hace tiempo, desde hace décadas, ha dejado de ser prometedora, prominente, destacada. Y se ha desangrado con esta migración. Ellos son los autores. Maduro está matando a los venezolanos con esperanza. Es sin duda esto es un hecho. Sí, absolutamente. Producto de esa gravísima crisis se genera un ciclo perverso en el cual el grueso del segmento poblacional dedicado a la actividad productiva se ve obligado a emigrar de manera forzada. Eso resta a la composición poblacional del país fuerza laboral, tanto calificada como de todo tipo. Y la consecuencia es que, por supuesto, digamos que el aparato productivo y de prestación de servicios en general en Venezuela está prácticamente destruido. Y la consecuencia de ello, no solo en el ámbito meramente comercial, sino en la prestación de servicios básicos, como la medicina, etc., se han visto, por supuesto, afectados. Y todo ello en conjunto se configura como la crisis humanitaria que hoy manejamos. Importante el punto al que se hace referencia con respecto a esa frase fatídica de Venezuela se arregló. Y es que hay un intenso trabajo comunicacional y es importantísimo que los venezolanos sean críticos en su observación de los mensajes y de todo lo que rodea a la ejecución comunicacional del régimen. Y es que hay un esfuerzo importante en tratar de normalizar tanto hacia adentro del país como hacia afuera el concepto de la dictadura. El tratar de pensar en todas las instancias que Venezuela está en unas condiciones normales, irregulares, comparables con cualquier país, cuando acabamos de ver que en esa misma memoria y cuenta, por ponerle un nombre... Memoria y cuentas pendientes. Sí, que ofrece Maduro, anuncia un aumento de 70 dólares a 100 dólares, cuando en términos de repente proporcionales o relativos, tú podrías decir que sí, está alrededor de un 42 y pico por 43%, pero eso es en términos relativos, pero en términos absolutos son 30 dólares. ¿Qué se hace hoy con 30 dólares en Venezuela? Absolutamente nada. Entonces, efectivamente, hay que identificar que el mayor recurso para sostenerse como la banda secuestradora del poder que es actualmente el régimen tiránico que somete a Venezuela, el mayor recurso que tiene es ese intento de insertar el concepto de normalización tanto afuera como adentro del país con el objeto de tratar de desmeritar o digamos de disminuir la gravedad de la realidad que representa la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela desde hace muchísimos años. Y está calando esto, es decir, el venezolano puede sentir que la situación está normalizada, nos queda aproximadamente tres minutos para abordar esta perseguida, porque es que me parece interesante. Yo creo que, a ver, la realidad objetiva no le permite a un venezolano admitir ese mensaje, ¿no? El venezolano evidentemente está todos los días en la calle, evidentemente sabe cuál es el costo de una canasta básica y cómo una familia tiene dificultades para cubrir los gastos mínimos. Evidentemente sabe el paupérrimo estado en el que se encuentran los servicios de suministro de agua, de electricidad, la dificultad que hay de acceso a la salud. Todas esas realidades que lo rodean son cognitivamente incompatibles con ese mensaje de normalidad. Pero es un hecho que el ejercicio se está haciendo. Entonces, lo importante es que efectivamente ese intento de hipnotismo, de pretender hacer ver como normal algo que no lo es, no calen las personas que ciertamente ven la realidad a su alrededor, pero tampoco deben ser objeto de permearse de ese mensaje, porque podemos caer en una terrible dinámica en la cual haya una aceptación o una resignación ante esa situación y eso conduzca a que la población asuma como normal lo que no es. Eso, por supuesto, ¿qué objetivo tiene? El objetivo de que la población no advierta que efectivamente está siendo víctima del secuestro institucional de parte de este régimen, que ocasiona todas estas tragedias que hemos enumerado y que piense que efectivamente esa es la vida que toca vivir. Y eso no es verdad. Y que viva sin esperanza. Ese joven que está todavía en nuestro país aspirando por graduarse en alguna de las universidades, con algún propósito, echar para adelante y que eso quizás sea estéril ante las pocas esperanzas que le da el propio Nicolás Maduro. De hecho, lamentablemente hoy la inmensa mayoría de la población estudiantil de estudios universitarios es conocido por todos, tienen una orientación clara hacia emigrar una vez culminados sus estudios. Eso es absolutamente lamentable porque estamos básicamente formando a las personas que deberíamos tener dedicadas a la reconstrucción del país solo para exportarlas. Estamos en los estudios con Demustia Nesquijada. Él es asesor estratégico, expreso político, también analista político, acá en los estudios de EPTV. Ya venimos con más.